Algún día te veré Tan solo estás durmiendo yo lo sé Algún día te veré Y no más despedidas esta vez Te reconoceré, te abrazaré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás y leirás Y me dirás, no muerde ya Es tan difícil comprender que ya no estás Y resignarse al aceptar la realidad Me encantaría que fuera un sueño Y despertar Pero es mucho pedir No hay vuelta atrás Tú dejaste un gran vacío aquí Mas hoy ya comprendí Que algún día te veré Tan solo estás durmiendo yo lo sé Algún día te veré Y no más despedidas esta vez Te reconoceré, te abrazaré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás, me mirarás Me mirarás y leirás Y me mirás, no muerde ya Cada sitio Cada sitio me acuerda a ti Cada momento Me hace falta tu opinión Tu oración Nunca pensé Nunca pensé que extrañaría Todas tus manías Y tu voz que siempre me alentó En Jesús En Jesús encontré consolación Y Él me prometió Que algún día te veré Tan solo estás durmiendo yo lo sé Algún día te veré Y no más despedidas esta vez Te reconoceré, te abrazaré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás y leirás Y me dirás, no muerde ya Algún día te veré Algún día te veré Tan solo estás durmiendo yo lo sé Algún día te veré Y no más despedidas esta vez Te reconoceré, te abrazaré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás y leirás Y me dirás, no muerde ya Te reconoceré, te abrazaré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás y leirás Y me dirás, no muerde ya Te reconoceré, te abrazaré Te reconoceré, te abrazaré Y me dirás, no muerde ya Te reconoceré, te abrazaré Te reconoceré, te abrazaré